Estamos aquí con Guillem Puggeu para rodar en el circuito Ricardo Tormo. ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos detrás de nosotros un Avar que nos han pedido desde Motor Village Valencia y el grupo FCA y tenemos que decir que tiene un motor igual que el de las Fórmulas 4 que compiten. Tú de Fórmula 4 entiendes un poquito, ¿no? Un poquito. Estuve corriendo aquí en 2017 y en 2018, así que, bueno, tengo un poco de experiencia y vamos a intentar pasarlo bien. Bueno, a ver, cuéntame, oye, tú de la Fórmula 4 tendrás buenos recuerdos, ¿no? Sí, corrimos en 2017 y 2018. En 2018 quedamos segundos y, bueno, con varias victorias, creo que tuvimos seis victorias. Está muy bien, ¿no? Y eso imagino que te ha hablado pasaporte a luego seguir con más cosas, ¿no? Bueno, los Fórmulas, sí que es verdad que el camino a las Fórmulas ahora mismo está un poco complicado, ¿no? Porque al final se necesita mucho presupuesto y en España, pues la verdad es que está la cosa difícil en tema de sponsors y tal. Y bueno, pero sí que es verdad que en los GTs las marcas ayudan más, ¿sabes? Hay más apoyo y... Y bueno, pues he encontrado un camino allí el año pasado con McLaren y este año estamos con Lamborghini, o sea que... Muy contento. Oye, no me hagas ninguna locura de estas, ¿eh? ¿Qué sabéis hacer vosotros? Oye, oye, cuéntame un poco... A ver, explícame, porque yo nunca he conducido en un circuito ni nada de estos, yo no sabría cómo entrar en la siguiente curva o cómo tomar la recta... Piensa que nosotros llevamos conduciendo desde... En karting desde pequeñitos, ¿no? Y al final vas aprendiendo, ¿no? El feeling de los coches, cómo se comporta un coche en cada situación y... Y bueno, cada vez vas pasando a coches con más potencia y también más difíciles de conducir, ¿no? Y bueno, te vas acostumbrando, vas aprendiendo, porque un piloto nunca deja de aprender Y bueno... ¿Desde qué edad llevas tú conduciendo? ¡Madre mía! Llevo conduciendo desde los 12 años. Yo empecé un poco tarde, sí que es verdad que gente como Marta, por ejemplo, es lo habitual empezar con 3 o así. Bueno, 3 es muy temprano. A los 6 creo que está el primer campeonato de karting. O sea, es la mínima edad para empezar a correr en karting. O sea, claro, es que... Empezáis súper pequeños y luego... ¡Oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver... ¿No te gusta la velocidad o no? Sí, sí, me encanta. O sea, aunque sufra, me gusta. O no sé si es que me gusta sufrir. Madre mía, mira que te he dicho que no me hagas... ¡Locura! Así es, menos bien. Claro, sí. No sé, para ti todo es muy normal. Pero para mí, no. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡De verdad! Mira, esta curva en Fórmula 4 ni se frena ahí, imagínate. ¿Cómo que no se frena? O sea, ¿cómo no vais a frenar? Se suelta el gas y por aquí... O sea, no, no me lo creo. Sí, no, te lo juro. De verdad. Y llegan el doble de los días que nosotros. Al final es la aerodinámica, ¿no? Este coche no tiene aerodinámica. En Fórmula 4 poca comparado con un F3 o un F2, pero... Pero tiene. Pero, pero, pero... ¡Madre mía! Ahora sí que tenemos que ir para adentro. Ya sí. Bueno. He sufrido, ¿eh? Creo que... Creo que estoy sudando, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala, te la refrigeramos! Bueno, no sé si eso se ha previvido a esto, ¿ya? ¡Nah! Oye, no, pero me ha gustado, ¿eh? El próximo día tenemos que coger... No sé si hacen Fórmula 4 biplazas. Sé que hacen Fórmula 1 triplazas. Tenemos que preguntar por ahí. Bueno, habrá que investigar. Sí, me ha gustado, me ha gustado de verdad. Nada, muchas gracias por estar con nosotros y por esta vuelta. Y nada, bueno, esperamos verte pronto y desearte toda la suerte del mundo en todo lo que hagas. Muchas gracias, gracias a vosotros. ¡Hasta luego!